...de 2018, Secretaría General, ¿podría tomar la entrevista de la asistencia? Señor Israel Orlando Acuña-Boncoqui, se encuentra licencia. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavides, se encuentra licencia. Señora Susana Estilis-Guazzo. Señorita Tánica Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Se encuentra licencia. Señor Jorge de Albertes González del Río. Se encuentra licencia. La señora Valle Avará Pastor. Señora Regidora. Hoy día he recibido una comunicación de la señora Valle Avará. Comunicándonos en cuenta y posibilitada a venir a la sesión a día de hoy por un tema médico, por un tema de salud. En este sentido, entonces, contamos con el bórum parlamentario para poder instalar la sesión. Como primer punto, tenemos que solicitar a los miembros del Consejo la aprobación del acta de la sesión ordinaria pasada del 20 de septiembre de 2018. Si tuvieran algún comentario o alguna opinión sobre el acta anterior, si estuvieran de acuerdo, por favor, los miembros del Consejo que estén de acuerdo con aprobar el acta, pueden levantar la mano. En el final de conformidad, será aprobada el acta de la sesión anterior. Pasamos al siguiente punto. Selección de Pacho. Sí, señora Regidora. La Secretaría General ha recibido una carta remitida por el Banco Continental, firmada por el señor Eduardo Torres Llosa, director, gerente general de dicha institución. Voy a proceder a leerla. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, es muy grato enviarle esas líneas para expresarle en nombre del BBVA Continental y el niño propio nuestras felicitaciones por el reconocimiento que la prestigiosa institución que dirige ha obtenido en la última edición del Premio de Buenas Prácticas de Visión Pública. Esos notables esfuerzos favorables al bienestar de las personas contribuyen a enfrentar los graves riesgos que se cierren sobre los derechos ciudadanos e inspiran a impulsar oportunidades de desarrollo y seguridad para todos los peruanos. Nos sentimos sumamente honrados de comer a con el éxito de su gestión a través de la prestación de nuestros servicios. Quedo de usted reiterando nuestro agradecimiento por la confianza impositada en nuestra decisión. Atentamente, Eduardo Torres Llosa, director, gerente general del Banco BBVA Continental. Es todo, señora Regidora. Muy bien. ¿Hay algún informe o pedidos? Ningún pedido por escrito. Ok. Entonces, pasamos a la orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que opina acerca de la petición de cambio de significación de residencial de densidad alta a comercio zonal. Para el predio ubicado en la avenida Arequipa, 5103, esquina con la calle González Prada, Miraflores, presentada por Voxi Plaza, el cual deviene en el procedente, conforme con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo y de conformidad con lo previsto en la ordenanza 28 meses. Los miembros del Consejo que tienen algún comentario sobre este proyecto de ordenanza. Si están de acuerdo, podrían manifestar su conformidad con la mano. Está aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba los convenios marco y específico de colaboración interinstitucional entre el Instituto Geofísico del Perú y la Municipalidad Distrital de Miraflores, con la finalidad de implementar programas, proyectos, actividades, pautas, mecanismos y herramientas para el desarrollo y acciones de cooperación, promoción y desarrollo relacionadas a la ciencia y tecnología, innovación y gestión de riesgos de desastres. Entre ambas instituciones, acorde con los anexos y demás documentación que forman parte del presente acuerdo. Proyecto de acuerdo del Consejo que autoriza el viaje de una gerente de desarrollo urbano. y medio ambiente, Fátima Gomero de Negri, del 8 al 12 de octubre de 2018, inclusive, a la ciudad de Bruselas, Bélgica, para su participación en representación de la Municipalidad de Miraflores en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades y demás actividades conexas, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo, debiendo precisarse que la participación de la gerente de desarrollo urbano y medio ambiente en el evento mencionado no irrogará gasto económico para la Municipalidad de Miraflores. ¿Y los miembros del Consejo tienen algún comentario en particular? Pasaríamos a votar. Para que estén de acuerdo, por favor, pueden levantar la mano, señal de conformidad. Estaría aprobado con unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Para el siguiente punto, nos tocaría pasar a la orden del día la solicitud de licencia de la regidora Valia Barat. ¿Está bien de acuerdo? Podríamos levantar la mano de que estemos de acuerdo. Pasamos como orden del día. Pasamos como orden del día la solicitud de licencia de la regidora Valia Barat. ¿Entonces será aprobada por unanimidad la licencia solicitando a la regidora Valia Barat? Sí, estaría votando por aprobado la licencia de la regidora Valia Barat. ¿Entonces será aprobada por unanimidad la licencia de la regidora Valia Barat? ¿Entonces con esto creo que hemos terminado con todos los temas? ¿O hay algún punto? Esto, señora Regidora. Muy bien. Entonces con esto, para solicitar a un miembro del Consejo, puedan exonerar la aprobación del acta, para que se puedan imponer de inmediato en efecto los acuerdos de Consejo tomados el día de hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Podrían levantar la mano en señal de conformidad? ¿Aprobado por unanimidad? Esto, estaría votando por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias.